Fue una audiencia corta pero determinante para el futuro de la exasambleísta de Alianza País, Sofía Espín, y el de la abogada del expresidente Rafael Correa, Yadira Cadena. A ambas se les formuló cargos por el delito de tráfico de influencias dos meses atrás. Sin embargo, este miércoles, tras una reformulación de cargos, el ilícito varió a fraude procesal en grado de tentativa. Con ello, la pena máxima que podrían enfrentar disminuyó de cinco a tres años de prisión. La fiscalía obra de una manera objetiva e imparcial y no debe de guiarse de pronto porque se trate el primero de un delito que tenga una pena mayor. Se debía haber dado un dictamen abstentivo por no encontrarse los elementos constitutivos del tipo penal de oferta de tráfico de influencias. Podremos demostrar la legítima inocencia de nuestra defendida. Durante esta diligencia, el fiscal general subrogante Edmundo Briones anunció cuatro elementos de convicción nuevos que probarían la necesidad de variar la calificación jurídica. Uno de ellos, que la abogada Yadira Cadena estuvo presente en la audiencia preparatoria de juicio por el secuestro al político Fernando Valda. Formó parte de la defensa del señor expresidente de la República. La instrucción fiscal que estaba por concluir en unos días se extenderá 30 días para garantizar la defensa de las procesadas. No obstante, Sofía Esvin está prófuga en Bolivia. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas.